Arranco ya con la compra porque es bastante grandecita Las compras grandes las suele hacer él Y bueno, pues a ver si tenemos bastantes días Ya sabéis que al estar en casa a veces picoteamos más, comemos más Es como que me da la sensación que la comida dura menos Me da esa sensación Bueno, comienzo Estas lonchitas de queso, ya lo sabéis, para mi hijo voy a ir rápido porque hay bastantes cosas Estas matillas A ver, estas de aquí, de galleta Luego, bueno a ver, os enseño, no los voy a sacar Todos, se ha traído ocho yogures de estos, es que vienen sueltos De estos bio y natural, bueno natural sin azúcar, bio De estos me los habéis visto muchas veces Es un yogur muy cremoso, muy bueno, nos gusta bastante Bueno, pues ocho de estos De lácteo, o sea de postres Ocho yogures de estos y las natillas Es lo que se ha traído A ver, les voy a poner todos para allá Luego, quesos, quesos rallados Que bueno, ahora es verdad que llevamos una racha y comiendo bastante queso Bueno, pues dos packs de estos, de cuatro quesos Y uno, creo que han sido esos, esos dos Y estos, de este de grana padano Que tiene un sabor así como un poquito más intenso Bueno, esto de quesitos Luego, de carne, que la he puesto toda aquí juntita Luego, bueno, este pack de dos packs, de dos hamburguesas De estas ecológicas, de ternera Con la composición muy buena Y bueno, están de oferta Me ha dicho que se han traído dos porque, bueno, estaban de oferta Luego, filetes de lomo Estos no están de oferta normal Estos filetitos de lomo Que lomo, pues ya sabéis Uno saca de un apuro para múltiples comidas Y esto también, porque le dije, digo Si hay cosas de oferta, pues fíjate Y te traes, ¿no? Si hay cosillas en bajar el precio y tal Se han traído estos filetitos de ternera Que estaban rebajados Que le gustan mucho porque no llevan nada de grasa Ni vetas y por el medio, ni nada Bueno, pues creo que de carne Eso es lo que se ha traído Luego, lechuga, se ha traído A ver, espinacas Sí, sí que había, espinaca baby Yo de canoiboy rúcula Y esta bolsita de rúcula Que esta sí que, bueno, cumple mañana Hoy es 29, hoy es 29 Cumple mañana día 30 Por eso estaba en bajada de precio Así que, bueno, entre esta noche y mañana Pues hay que gastarla De la ensalada sexta, ahora De embutido Este lo he puesto ahí más o menos por categorías Para centrarme un poco más Jamón Jamón, creo que ha echado dos A ver, creo que he visto dos Sí, dos A ver, dos de jamón De este, de Real Valle Dos de jamoncito A ver, dónde voy poniendo Luego, dos de tiras de estas Que, bueno, pues ya sabéis Que a mi hijo le gusta bastante Y ha cogido dos Y pancetita Que, bueno, pues crujiente En un bocata le gusta mucho a mi hijo Se ha traído un paquetito Caña de lomo Por aquí Para tener embutido Así para bastantes días Paleta cocida Se ha traído, la verdad que embutido Ahora, pues tampoco es que gastemos mucho Pero Uno es para hacer una empanada Bueno, ahora ya os lo enseño Paleta cocida Que nos gusta mucho Dos Y este queso para la empanada También, porque, bueno Pues nos gusta más que el típico de loncha De este De este Para la empanada Pues nos gusta más este Ahora, guardo todo esto De lo que es frigorífico Creo que de frigorífico no hay nada más Y comienzo con lo otro Que, bueno, pues de unido, eh No, pues, bueno Pues que veáis, eh Que es una compra bastante, bastante grande Guardo esto un momentito y vuelvo Bueno, esto está todo mezclado Y todo como salga Fruta Fruta, pues, bueno Se ha traído de varias cositas La fruta Pues se me caía La fruta está aguanta menos, eh Yo por lo menos yo no puedo estar Es que se me echa a perder En la nevera no me cabe todo Y fuera de la nevera en el frutero Pues es que tantos, tantos días Se me echa a perder Y más ya que va haciendo más calor Así que a la frutería Pues igual tengo que volver La semana que viene Aunque el resto de compre De compra, perdón Me aguante más Bueno, estas peras Eh, pera con cerencia Estas ya aquí La verdad que tienen buena pinta Porque, bueno, digo tiene Y la verdad que tienen buena pinta Porque es que él, eh Coge el primer paquete que vea Que igual no es como, bueno Yo no sé si Si todas nosotras somos iguales Seguramente pues tampoco Todos los hombres no son iguales A la hora de hacer la compra Pero es que yo me fijo mucho Yo, oye, pues intento coger No sé, de cualquier cosa Sobretodo cuando son cosas Más delicadillas La fresa, tal, tal, ¿no? Pues intento coger Pues que tengan buena vista, ¿no? O la carne, el embutido, todo, ¿no? Pero mi marido Él coge el primer paquete que pilla O sea, que la fresa Oye, pues tampoco está mal Fresitas No está mal La verdad que tiene muy buena pinta Hoy me voy a merendar yo Unas cuantas fresas Arándanos Me ha dicho que este bote tan grande Estaba de oferta Y que valía igual que otro más pequeño Este lleva medio kilo Y que estaba de oferta Bueno, como voy a subir el vídeo A ver cuándo lo subiré Pues no sé si mañana por la tarde o pasado Bueno, cuando lo suba Seguramente pasaron Seguramente Pues igual está la oferta todavía, ¿eh? Posiblemente para quien os interese Aparte son muy gorditos ¿Veis? Los arándanos Súper, súper antioxidantes Prácticamente nada de azúcar Igual que la fresa, ¿eh? Muy, muy recomendado, ¿eh? Aparte de que, bueno Pues por lo menos a nosotros nos gustan, ¿eh? Bueno Rabanitos Esto Dije que se lo ha traído para las ensaladas Y tal Esto nos da un poco a rachas La verdad A veces hay rachas que nos compramos Otras rachas no En fin Bolsas de basura Que, bueno, pues hacían falta Estas de 40 Normal Esta es la más económica que hay Luego Almendras Pues ya lo sabéis Dos bolsitas Para nosotros son las mejores Almendras al natural Dos bolsitas Bolsas para congelar Estas Creo que no las he comprado nunca Que Para congelar Siempre me he traído las de Mercadona Y ahora quedaban ya pocas Quedaban dos o tres solo Y le dije que, vamos, le dije A la Cuando hicimos la lista de la compra Llevan 20 Ya, bueno, el precio ya lo habéis visto Es que voy a mirar Bueno No, no Estas no me suena haberlas comprado nunca Bueno Pues son de estas Cierra fácil O abre fácil A ver Como se dice Con Bueno No, no Tienes que Digo No sé Con Con cierre Reutilizable Eso Bueno Pues están bastante bien Es un tamaño que para los paquetitos Que yo suelo hacer de carne Pescado Verduras cocinadas A veces y cosas O verdura en crudo también Me va bien Porque Prefiero tener Muchos paquetitos así Voy sacando Individual Por ejemplo Si queda algo para mí aparte O cosas O pues no sé Para hacer un arroz Un poquito de carne Para hacer Ya me entendéis, ¿no? Más que paquetes grandes Que lo tengo que descongelar Todo Prefiero paquetitos pequeños Bueno Pues bien Están bien Y nada Que yo recuerdo No las había probado Bueno Por aquí Latitas Navajuelas Ha cogido dos Esto ya sabéis Para hacer un vermurcito Un picoteo Es fin de semana Antes de comer Aunque bueno El viernes es festivo Que es día uno Vermecho Seguramente Nos quedará por ahí Alguna gatilla También Aceitunas Estas de Rellenas de anchoa Normales ¿Qué más? Bolsas Bolsas Se ha traído Tres Pero Una ya está Creo que han sido Tres Tres Pero una ya está Lidia Es que Mi marido ha ido Justo antes de comer Justo Bueno, antes Antes de comer Eran las dos Prácticamente Pero hoy hemos comido Más tarde a cosa hecha Porque a esa hora Es verdad que hay muy poquita gente Y comiendo Pues ellos Ya se han abierto Descargaron Ya se dan al día Pero bueno Ya le he dicho Digo No te traigas muchas Aunque pocos ya se gasten Digo No te traigas muchas Porque Es que Si hay diez Se comen diez ¿Me entendéis? Lo que os quiero decir Que Si dijeras Bueno Tráete cinco o seis bolsas Pero ya para quince días No Es que En los cuatro o cinco días No les dura más O sea que Nada Si no hay aquí en casa Pues no comen tantas Cositas Que oye Esto está muy bien Pero tampoco abusar Ni mi marido Ni mi hijo Bueno yo también Como alguna De tanto en tanto Pero sobre todo Lo digo por ellos Cortecitas Que son primos hermanos De los Boca Bix Y estos pues También me dio Primos hermanos Con los fritos Están bien Son baratos Y están bastante bien Luego Tomate frito Se ha traído Esto a nosotros Nos gusta De hecho Me ha dicho Bueno pues Porque solemos gastar Los breaks Más pequeñitos Para que no se nos echen A perder Porque a veces Pues bueno Pues no sé Igual mi hijo Coge un poco de tomate Para algo O mi marido O yo misma Y bueno pues Tienes ahí la cajita Y a lo mejor No se basta Pero bueno Y tengo calor Y estoy sudando Bueno Masa de hojandre Con mantequilla Que está más buena Y masa de hojandre Normal Pero nos gusta más esta Dos Porque queremos hacer El hojandre este De Lidl Yo creo que venía En rectangular Creo Si no recuerdo mal Lo que viene en redondo Es la pasta brisa La masa brisa Y bueno pues También para el viernes O el sábado Así para de cara Al fin de semana Queremos hacer una empanada De jamón y queso Y le ponemos Un poquito de tomate frito También Bueno pues eso Por ahí Luego Unas palmeritas Que ya también han caído Bueno yo me he comido dos Y mi marido Otras dos Palmeritas de chocolate De dulces Ha traído las palmeritas Las digestif Estas que ya sabéis Que para la leche Bueno pues a mi hijo Le gustan bastante Y ha traído Algo más De dulces ¿Qué era? Ah eso Palmeritas también Pero normales ¿Eh? Normales Que también Están muy tostaditas Y bueno pues lo que os digo Todo esto Tiene que durar Muchos días Muchos Porque bueno pues eso Que cuanto más hay en casa Más se come Por lo menos Oye yo es la filosofía Que tengo Luego Huevos Una docena Porque todavía nos quedan Hay otros cuantos Una docenita De estos De la L También es que Los huevos pequeños Yo huevo grande Luego Vino Este riojita Este no sé Si lo han comprado Ya alguna vez No lo sé Este de aquí Luego A ver Que lo cojo Este brick Que ahora ya No le queda Esta mañana Ha gastado mi hijo El último brick De leche Bueno pues Este brick Que lleva seis O sea este brick No Esta cajita Que lleva seis De leche entera Normal Y ya pues eso Para él solo Porque leche de esta entera Solo bebe él solo Tiene Para un montón de tiempo Anchoas Se ha traído Este pack De estas dos cajitas De anchoas Bueno pues Por tener igual Que de alguna masa Ahí en la despensa Bueno pues por tener Esto por picotear un poco O a veces Para añadírselo algo El panecillo de almendra Que os puse la receta En el vídeo anterior Os dejo la pestañita En el anterior fue No En el otro En el anterior no En el antes del anterior Pues A veces me lo he puesto Con queso fresco Con queso de este tipo Filadelfia ¿No? Y unas ancholitas También está bueno Probarlo así A veces me lo he puesto Para cenar Me he hecho un bollito De estos Y eso Y está bueno Bueno Fideos estos De pollo Yo creo que he visto dos A ver Aquí Dos Porque bueno Pues ya digo Que está dando Estantes días Esto mismo Bueno Esto Esto él lo comería Cada día Cada día comería Esto En los vídeos De estos de pollo Que le encantan Luego Apio Que le he dicho Mira a ver Que esté blanquito La verdad Que está muy blanquito ¿Veis? Poco a poco Poco a poco Oye pues Al final Incluso ahora Oye pues Yo no sé Vuestros novios O maridos O parejas Mío está Que es que Bueno Él nunca se metía En la cocina Y hoy Ahora está como Cocinando Como que lo veo yo Con ganas Mirando recetas Y todo Por internet O sea que Todo Mira al final El confinamiento Va a tener Cosas buenas Y todo Chocolate Chocolate Que bueno Pues me queda Un trozo De una tablita También De esta misma De 85 Pues le he dicho Que me trajera Una Que ya está Una De cuadrito En cuadrito A mí Pues la verdad Que me dura Mucho Cebolla Se ha traído De esta Fresca Porque de la otra Normal De cocinar Quedan Dos o tres Cebollas Más Pues de esta Fresca Bueno Dulce Pone Cebolla Dulce Y bueno Ahora voy Con una buena Tanda De De Verdurita Bueno Primero Rollos De cocina Este pack De cuatro Me va muy bien Este Esta Esta medida Lo tengo aquí ¿Veis? Creo que se ve Aquí Sí Aquí bueno Pues tengo todos Los trapos de cocina Tengo la batidora Estaturni De mano Y El papel de cocina ¿Veis? Entonces me va muy práctico Porque lo tengo aquí A mano Todo Y esta medida Me va muy bien Luego Ah Otra bolsita Mira el tirallo Me parece muy poco Otra bolsita Lo que os digo Que Si los dejo Es Un par de bolsas Cada día Una elijo Otra el padre Es que Tela Esto que son Bueno Pues los conos Estos De toda la vida Luego Verduritas Una berenjena Que me Echara O una berenjena O sea O dos pequeñitas O una grande Esta es Grandecita Gordita Así para rellenar Ya os lo he dicho Varias veces Yo Me la hago así Rellena Con mis verduritas Mis cosas Que ellos no quieren Y la gratino La acabo La cocino entero O sea Hasta el final Quiero decir Y una mitad Pues o bien Me la pongo en la nevera Y me la pongo Al día siguiente No al otro O bien la congelo Que descongelada También se me queda bien Y ya tengo comida Y ya tengo comida Para dos días Porque ellos no quieren Lo de tomatitos Pues ya sabéis Estos Los tomatitos Siete Estos Que me gustan tanto Que es una delicia Una ensalada Buenísimo Un pepino De estos Que me gustan a mí También Bueno Mira mi marido La ensalada La ensalada Pimiento verde De estos Que bueno Todavía me queda Alguno más En la nevera De estos Que Cebolla Y pimiento Es que Bueno Es fundamental Aguacates También Que nos quedaba Ya uno o dos Solo Y se ha traído Que esto nos gusta mucho Los aguacates Aparte que son Muy sanos Calabacines Y ya está Y creo que De verduras Ya está De verduras Ya está Dos calabacines De estos Verde oscuro Normal Un cuel Por aquí De este De casa De este De casa Tarradellas Y a ver Me lo traigo Esto para aquí Tan limpo Bueno ya Después allí No hay nada Solo el pack De seis De seis botellas De agua Estas son De dos litros Creo que es Sí De dos litros De botellas De agua ¿Vale? También nos quedan Algunas botellas De agua De litro y medio Porque las de mercadona Que se trae Son de litro y medio Luego se ha traído Salmorejo fresco Un par de botecitos Porque dijimos De Nos acordamos Y hablamos Ah pues trate gazpacho Tal que ya hace calorcita Que el gazpacho Bueno pues ya apetece Un montón Pero se ve que el gazpacho O no había O no lo han traído Todavía no sé Y se ha traído Salmorejo Así ya os lo dije El año pasado Así porque Nos interesa más Nosotros mi hijo No quiere salmorejo Entonces Un bote grande No lo gastamos Y bueno Preferimos packs Así pequeñitos Entonces pequeñitos Y pan vivo Que dice que este Estaba a un euro Que dice Yo me he traído este Que estaba a un euro Así que bueno Pues se ha ido La luz Es que se ha nublado Bueno Voy a encender esta luz Bueno Es que soy así oscuro Porque se ha nublado Así un poco De golpe Bueno pues ya está Hasta aquí la compra Yo creo que no está mal Pues lo que os he dicho De la frutería Pues que la fruta y verdura fresca Pues como que no aguanta tanto Pero bueno Pues si yo De aquí a 6, 7, 8 días Tengo que ir a la frutería Que la tengo muy cerquita de casa Bueno pues me pego un saltillo Así que bueno Pues ya vamos a comenzar un poquito A poder salir más a la calle Poco a poco Con prudencia Por supuesto Y ya está Pues lo dicho Si de aquí a unos cuantos días Tengo que ir a la frutería Que también tendré que ir No ya Porque me quedan cosas En el congelador Pero también También la semana que viene Pues martes, miércoles Tendré que ir también a la pescadería Que bueno Tengo cosillas Ahí todavía unas cuantas Pero bueno Pues tendré que ir Bueno pues nada Os dejo Me voy a guardar todo esto Madre mía Da una pereza Guardar todo esto ahora Pero bueno Y editarlo pues Esta tarde no lo voy a editar Por eso digo que no sé Si os lo subí de mañana por la tarde O pasado por la mañana Seguramente pasado Porque Voy a acabar ya Es que no os he hablado En estos vídeos del tema No por nada Pues se me ha pasado Se me ha olvidado La vitrina que estoy pintando Que algunas me habéis preguntado Por Instagram Porque bueno Pues algunas también Quieres pintar los muebles Bueno a ver Yo no quiero aconsejar a nadie Es que esto es algo muy personal Es que A ver Yo he pintado bastante el mueble Y ya lo sabéis Desde hace mucho tiempo ¿No? He ido poco a poco Y tal Y estoy muy contenta Con el resultado Bueno Esta vez me ha pasado una cosa Por eso estoy tardando más tiempo Ya os la explicaré Porque he grabado varios clips ¿No? De cómo lo he pintado Y tal Un poquito ¿No? Pero bueno Más o menos se ve Y ya os explicaré un poco Lo que me ha pasado Os enseñaré las pinturas Porque he tenido que utilizar Dos Dos esmaltes diferentes Ya os explicaré Por eso he tardado más Si no ya estaría acabada Y bueno Una chica Ya no me acuerdo Si fue por correo O por Instagram No me acuerdo Me dijo que si yo le aconsejaba Pintar los muebles A ver Ni lo aconsejo Ni lo dejo de aconsejar Bajo mi experiencia Yo estoy muy contenta Pero Son cosas Oye Que los muebles Valen dinero Es algo que Dice Bueno Si no queda bien Pues no pasa nada No Los muebles valen dinero ¿No? Entonces yo tampoco Quiero decirle a nadie Si píntalos Porque te van a quedar Estupendos ¿No? Pues no No sé Yo Bajo mi perspectiva Mi experiencia Pues me ha ido Fenomenal ¿No? Y estoy muy contenta De hecho Por eso sigo pintando más Porque me gusta hacerlo ¿No? Pero Bueno Pues no sé Ya depende de cada uno ¿No? Si se atreve a hacerlo Si Oye Pues si cree que el cambio Le va a gustar ¿No? Y Y ya está Yo tampoco puedo decir Nada más ¿Vale? Y bueno Pues eso Que tampoco tardará mucho El vídeo este Del antes y el después De la vitrina pintada De blanco Y todo esto ¿Vale? Pero que He tardado más Porque Bueno Pues Con el primer esmalte Acrílico Que compré Bueno Pues me llevé Una sorpresita No ha resultado Ser tan Estupendo ¿No? Como yo pensaba ¿Vale? Pero bueno Ya está todo arreglado Bueno Pues nada Os dejo Voy a colocar todo esto Y nos vemos en el próximo Como siempre Chao Chao Y nos vemos en el próximo